Una de las palabras más usadas dentro del mundo financiero es el interés. ¿Pero conoces realmente su significado y cómo puede beneficiarte o perjudicarte dentro de tus finanzas? Mi nombre es Lía Pueyo y en el Consejo Financiero de hoy te diré todo lo que tienes que saber sobre los intereses. Lo primero que debemos de saber es el significado. El interés no es más que el precio pagado por el uso del dinero. Usualmente se representa en términos porcentuales y existen dos tipos, el interés simple y el interés compuesto. En una transacción existen dos partes. Una parte es la que presta el dinero y en este caso recibe el interés. Y la otra parte es la que pide el dinero y en este caso es la que paga el interés. Si nosotros estamos en la posición de los que pedimos el dinero, queremos buscar que el interés sea más bajo. Mientras si estamos en la posición que somos la que prestamos el dinero, siempre debemos buscar el interés más alto. El interés simple es el que se paga una sola vez y al momento en el que se termina el tiempo pactado de la transacción. Mientras que el interés compuesto es aquel que se genera en el momento en el que yo reutilizo los intereses sobre el capital inicial invertido y comienzo a generar el llamado interés sobre interés. Veámoslo con un ejemplo. El interés compuesto es el poder del interés compuesto dentro de nuestras finanzas personales. Es decir, 100 dólares de la ahorra inicial y 10 dólares con 47 centavos de intereses. ¿Ves la diferencia? Mientras más capital inicial tienes utilizando el interés compuesto, más intereses vas a generar en el largo plazo. Debemos de tener muy claro el poder del interés compuesto dentro de nuestras finanzas personales. Nos va a beneficiar 100% si lo utilizamos a nuestro favor en nuestros ahorros e inversiones, pero nos puede perjudicar dentro del uso de instrumentos financieros como lo son las tarjetas de crédito. El nivel de tranquilidad financiera que lleguemos a obtener del uso de nuestros intereses va a depender de la educación financiera que tengamos sobre los mismos. Mi nombre es Lía Puello, soy asesora financiera y si necesitas conocer un poco más sobre qué son los intereses y cómo funcionan tus finanzas personales y otros consejos de finanzas para pequeños negocios, puedes seguirme en mis redes sociales.